Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Haz de tu Vida un Milagro. Hoy agradecida de que ustedes estén en conexión y en sintonía con estos temas porque ello incrementa la conciencia milagrosa. Y ese término es lo que en física se habla cuando se refieren a la masa crítica, o sea, un número de personas que pensando en una misma idea, con un mismo sentir, eso produce una fuerza de cambio y de transformación en todas las mentes humanas. Así que si todos los días estamos pensando en milagros, estamos dando bendiciones, estamos agradeciendo, estamos en esa frecuencia de la felicidad. Y en la medida en que nos mantengamos allí, eso hace que otras mentes reciban la misma información. Así que muy agradecida de que ustedes estén en nuestra sintonía y de que podamos continuar quitándole capas a la cebolla hasta encontrar nuestro propio centro. Y ello producirá cambios notables en este que ya desapareció. Y para mí ese era un concepto así como medio extraño cuando el curso habla de que todo esto ya ha sucedido y de que lo que nosotros estamos haciendo es recordando en nuestra mente los eventos que no hemos sanado. Eso yo no lo comprendía mucho hasta que un día por allí entendí que pasado, presente y futuro están aquí y ahora al mismo tiempo y que somos nosotros quienes decidimos dónde estar. Así que si estamos en este sueño es porque todavía hay lecciones tenebrosas que resolver, como dice el libro en la prueba de la verdad. Y les recuerdo que hacer el curso de milagros no es leerlo. Hay gente que dice, no, yo lo hice y seguimos igualito. No, hacer el curso es practicarlo tal como se indica. Es como la gente que dice, no, estoy haciendo dieta y lo que hace es leer cuáles son las comidas que le sirven pero no las practica. O quien va a un gimnasio y se pone a ver a los demás haciendo ejercicio. Eso no es. Entonces hacer el curso de milagros es realmente tomar esa filosofía como propósito de vida y llevarla a cabo. Y esa es una actividad diaria, minuto a minuto. Y vamos a ver hoy por qué es importante eso. En estas últimas semanas hemos estado trabajando con los obstáculos para la paz. Y entendemos que la paz es importante para entrar en esa frecuencia de la felicidad que nos permite mantenernos conectados con nuestra inteligencia infinita y amorosa. Ese es el propósito de la paz. Y estamos viendo cómo nosotros hacemos para mantenernos en la frecuencia del conflicto, que es la frecuencia del ego. Y ya habíamos trabajado dos obstáculos importantes. El primero es el deseo de deshacerte de tu paz a través de la culpabilidad. Es decir, el deseo que nosotros sentimos diariamente de andar viendo lo negativo, de oír noticias negativas, de pensar negativamente sobre nosotros, de buscar culpables afuera o de culparnos a nosotros mismos. Todo eso conlleva la pérdida de la paz. Y sobre todo, esas creencias negativas que nosotros tenemos acerca de nuestra propia imagen es lo que el ego ha facilitado y ha construido y ha hecho para que tú creas que tú eres un cuerpo y que eres así como alguien dice, es que yo no puedo cambiar porque yo soy así. No, nadie es así. Esos son aprendizajes que hemos hecho desde tiempos muy antiguos. Y recuerden que culpabilidad en el curso de milagro engloba todo lo negativo. Así que las creencias negativas acerca de nosotros mismos son altamente dañinas para tu paz. Porque te lleva a desidentificarte con lo que tú realmente eres y es el ser perfecto, el ser hermoso y el ser divino que tú indiscutiblemente eres eternamente. Entonces, estamos quitándonos esos disfraces que nos impiden accesar a esa identificación con lo que eres. La segunda, que revisamos también la semana pasada y antepasada, es la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que te ofrece. Entonces, nosotros creemos que a través del cuerpo vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar placer. Y habíamos estado revisando cómo eso se producía en tu vida, cómo se escenificaba y cómo lo que nosotros creemos que es placer, que es agradable, que es así como nuestra fuente de la felicidad a la larga se transforma en una fuente de dolor. Si lo manejamos con la creencia de que en eso que creemos está allá afuera podemos conseguir algo, porque entonces nos volvemos súper exigentes del otro y el ego es altamente buscador de defectos. Entonces, cuando tú consigues algo que tu ego te ha vendido, como que es tu fuente de placer y de felicidad, va a empezar a verle los defectos. Y en eso te doy la sugerencia de que te organizes, te revises y veas cómo al cabo de seis meses comienza a darse un vuelco en las relaciones o en las situaciones en las cuales tu mente te haya planteado como que has conseguido la felicidad. Ahora, si yo no exijo nada de afuera, perfecto, ahí estamos funcionando en perfecta paz. Entonces tenemos esos dos obstáculos. Hoy vamos a ver el tercer obstáculo, que es la atracción por la muerte. Cuando yo lo vi por primera vez, yo decía, bueno, como es que es la muerte, me voy a sentir atraída por ella. ¿Cómo es ese proceso de atracción? Y lo pude entender, porque todo aquello que tú temes, tú lo atraes. Entonces, el miedo a la muerte es la atracción por la muerte. Y tiene sentido, tiene sentido porque cada vez que nosotros sintamos la punzada del miedo, nosotros nos estamos dando un paso más hacia la muerte. Y recuerden que el miedo es lo opuesto al amor. Es nada, ¿no? Pero el miedo es nada. Y la muerte también es nada. Pero en nuestra mente le hemos dado una connotación importante. Tanto que tú oyes a la gente decir, lo único que tenemos seguro es la muerte. Entonces, en el programa de hoy vamos a desmistificar esa creencia. Eso no es verdad. Lo que tú tienes seguro y realmente aquello de lo que no te puedes escapar es del ser hermoso que tú eres. Porque eso es inevitable. Para allá vamos a ir todos hacia la conciencia de lo que nosotros somos realmente. Eso nos puede llevar un segundo, nos puede llevar unos años o nos puede llevar millones de años. Depende de la intención y del propósito. Recuerda que donde está tu corazón está lo que es valioso para ti. Y hoy vamos a estar viendo cuán valioso es la creencia en la muerte. El curso me enseñó a mí lo siguiente. Si nosotros hemos buscado y hemos puesto esa intención y ese valor en sanar, si ese es nuestro propósito y sanarse evidencia en tus relaciones, no solamente es en la relación contigo mismo, sino en la relación con tus hermanos, en la relación con todo lo que te rodea, llámese humanos, llámese animales, plantas o minerales. Esa relación que nosotros tenemos con todos esos seres es lo que evidencia cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Si el propósito es sanar, si el propósito es extender esa frecuencia de la felicidad y esa energía infinita y amorosa, si ese es nuestro propósito, el curso te dice, entonces tú te has liberado, o sea, se te ha concedido ser liberado y liberar de la muerte. Y considera que la muerte es un culto, un culto que encierra el tercer obstáculo para la paz. Y oye esta idea, porque sobre ella vamos a estar hablando. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sientan atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es, entre comillas, el enemigo de la vida. Aunque ese enemigo no existe, sino solo en nuestra mente. Entonces, ¿cómo se da el culto a la muerte? Y eso es interesante porque ese culto se da en la medida en que tú le des valor a la creencia de que tú puedes conseguir algo con el cuerpo. Y esa creencia hace que nosotros pongamos exigencias desmesuradas sobre nuestra apariencia física, sobre nuestra apariencia corporal y exijamos de este vehículo, exijamos del cuerpo en demasía. Es decir, les voy a poner por un ejemplo. Entonces, las mujeres necesitamos ser bellas, estar en 60, 30, 60, tener tal color, vestirnos de tal manera. Y esas exigencias hacen que si tú no tienes esas medidas, tú te deprimes. Lo mismo haces con el cuerpo, que tienes que trabajar para conseguir tales y cuales cosas. Trabajas en demasía, exiges demasiada energía y demasiada fuerza de tu cuerpo para complacer las metas del ego. Por otro lado, eso en cuanto a las exigencias. Por otro lado, está la creencia en el pecado. Esa creencia hace que tu misma mente, tu mente separada, crea que tú has hecho algo malo. Sin embargo, eso que yo he hecho, entre comillas, como algo malo, ha sido una atracción definida por mi mente. Es decir, mi mente creyó que si yo conseguía esta situación, yo iba a ser beneficiada, iba a ser feliz. Sin embargo, a su vez, el ego tiene ese doble juego. Primero me siento atraído por algo que considero que es pecaminoso y después me castiga por eso. Ese castigo es un castigo que si tú haces una sumatoria de muchos momentos de miedo, de rabia, de tensión, de todo lo que no sea felicidad, esos son los pasos que nosotros vamos dando para acercarnos a la muerte. Por eso, cada minuto y cada segundo nosotros estamos decidiendo entre vivir o morir. Porque depende de cuál es tu creencia en tu mente, qué fue lo que proyectaste en el mundo, cuáles son los frutos que recogiste, que te está enviando el mundo, que son tus deseos, y si esos satisfacen al ego o no satisfacen. El día que tu mente egoica y separada decida que no hay satisfacción, te castigará. Y el castigo es esa insatisfacción, ese nivel de exigencias permanentes, esas críticas hacia nosotros mismos y hacia los demás, que hacen que todos los días vayamos abriendo un huequito para nuestra sepultura o para nuestra cremación. Y ese huequito se lo hacemos en el cuerpo. Por lo tanto, nadie puede morir a menos que elija morir. Y en esa elección de morir, es la elección que nosotros hacemos por el ego. Si decidimos vivir bajo las creencias de las satisfacciones exteriores, allí está la atracción de la muerte. Porque a través de todos esos mecanismos que el ego ha inventado de colocarnos metas en el exterior y trabajar para esas metas, por supuesto que eso hace que nosotros nos sintamos muchísimas veces desilusionados, desfraudados, desesperanzados y para usted de contar. Entonces, alégrate, porque es ese culto a la muerte, que es el culto al ego, que es el culto a la individualidad, que es el culto a la creencia de que tú eres un cuerpo y que puedes conseguir algo con el cuerpo. Y ese culto se puede desmoronar fácilmente a través del perdón. Y así lo dice, mira, en el capítulo 19, dice el tercer obstáculo, la atracción por la muerte, el curso señala la siguiente. Toca a cualquiera de esos pecadores enlutados con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Y ahí nos plantea, y es verdad, que cada vez que tú perdonas a alguien, liberas a un prisionero y descubres que el prisionero eras tú. Por dos razones. Primero, porque el otro eres tú. Y segundo, que estar amarrado al resentimiento, a la tristeza, al dolor, a la culpa, hace que nosotros seamos prisioneros de esos pensamientos y de esos sentimientos. Entonces, cuando nosotros aceptamos el propósito de sanar, nosotros renunciamos a la muerte y la sustituimos por la vida. Y allí entramos en un concepto espectacular que se llama el cuerpo incorruptible. Yo les pedí la semana pasada que investigaran en internet algunas pruebas de personas que habían vivido hace incluso miles de años o hace cientos de años o hace unos cuantos años y su cuerpo permanece en perfectas condiciones. La iglesia católica es la que tiene un mayor número de casos registrados. Y entiendo porque en Oriente practican la cremación, la incineración del cuerpo, entonces no hay esas evidencias. Pero en Occidente se ha conservado, la iglesia cristiana ha conservado muchísimos cuerpos. Es impresionante. Yo entré a buscar algunas figuras de personas que su cuerpo hubiese quedado de manera perfecta después de morir. Entonces, ¿qué es lo que hace que un cuerpo se corrompa y otro no? ¿Tú sabes qué es lo que hace eso? Tu pensamiento y tu mente. Y te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Qué tipo de pensamientos puede hacer que tu cuerpo se vuelva incorruptible? Te voy a dejar un minuto de música para que tú pienses en eso. Y en el próximo tiempo vamos a hablar del cuerpo incorruptible. ¡Gracias! 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 ¿Y qué significa el cuerpo incorruptible? Bueno, significa que hemos renunciado al culto a la muerte. Es decir, hemos renunciado a la idea de que realmente podemos ser culpables de algo o culpar a alguien de algo. Podemos haber renunciado a esa creencia en el pecado o a la creencia de que somos pecadores. Porque el pecado, la culpabilidad y la muerte provienen del ego y son la prueba evidente de que están en oposición al propósito de tu mente divina, de la vida, la inocencia y la voluntad suprema. Es decir, son los dos puntos distintos y opuestos entre lo que es la oscuridad y lo que es la luz. Entonces, realmente es seguro que para Dios, fíjate, este concepto es interesante, para Dios no existe el pecado, ni lo creó, ni siquiera existimos como cuerpo en ese nivel. El pecado, la muerte y la culpabilidad se originan en el ego y nosotros estamos aquí prisioneros de esas creencias y de las consecuencias de esas creencias. Es interesante el hecho de que, fíjate, para Dios no existe el pecado, porque para Dios existes tú como un ser inocente y perfecto. Si tú eres parte de Dios, tú no... Es decir, ¿cómo es que la oscuridad puede ser parte de la luz? La oscuridad es la ausencia de luz, pero no es la luz. Entonces, tú como ser divino, no puedes ser un cuerpo. Ahora, tú como ser divino, puedes decidir, porque es tu capacidad, soñar con un mundo opuesto a la luz. Y eso fue lo que hicimos. Pero eso es un sueño nada más. Y el día que, en el momento en que tú decides despertar, terminó el sueño. Y tú continúas siendo lo que siempre has sido y lo que siempre serás, que es un ser de luz. Entonces, lo que te quiero compartir es que la creencia en el pecado no afecta tu integridad en la luz. No afecta tu identidad. Pero sí te afecta aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga tiene una consecuencia. Y esa consecuencia se vive aquí y ahora. Es decir, causa y efecto son los dos elementos básicos en cuanto a esa cadena de reacción. Por lo tanto, no vale la pena caer en los juegos de lo que el ego nos ha vendido como el pecado. ¿Por qué? Porque es que no hay nada, no hay nada afuera, no hay nada que conseguir afuera, no hay nada que buscar afuera. Mientras yo crea que puedo buscar algo, indudablemente que voy a caer en las tentaciones del pecado. Por lo tanto, yo me voy a liberar de esas causas de la muerte como son el pecado, la culpabilidad y el culto a la muerte a través del miedo. Yo me voy a liberar de eso cuando yo acepte el propósito de sanar mi mente y de regresar y despertar a la conciencia de quien soy. Y ese propósito que nosotros entendemos que tiene que ver con nuestra sanación tiene que estar relacionado con el hecho de que nosotros deshagamos, anulemos todas estas consecuencias del pecado que estamos sufriendo ahora. ¿Y cuáles son esas consecuencias con las cuales el ego nos está castigando? Los problemas de salud, los problemas de relaciones, la escasez económica y cualquier dificultad que nosotros tengamos. Porque si somos una inteligencia infinita, ¿qué es lo que nos limita? ¿Dónde está esa piedra de tranca que nos impide realmente ejercer el poder divino aquí y ahora? Y deshacer este sueño con la misma facilidad con la cual nosotros lo fabricamos. Entonces, necesitamos entender qué es lo que hacemos para que el cuerpo se vuelva corruptible. ¿Qué es lo que hacemos para que el cuerpo se pueda corromper? Y no es, fíjate, no es que nosotros ahora tengamos el culto a mantener el cuerpo, no. Sino que el cuerpo se vuelve incorruptible, no porque esa sea nuestra meta, nuestro propósito y nuestro objetivo. Como la gente que dice, ah, bueno, me van a embalsamar para que dentro de millones de años vuelva a aparecer. O como algunas personas que se dedican a ciertos procesos biológicos para mantener su cuerpo y esperar que la ciencia realice ese propósito de que podamos regresar a la vida dentro de millones de años. O como muchísima gente que anda por ahí haciendo muchísimas cosas a ver si logra expandir y extender el periodo de vida corporalmente. Es decir, el cuerpo incorruptible es una consecuencia de otra meta, de otro propósito. ¿Cuál es el propósito? Tu mente sana. Cuando tu mente está sana, cuando tu mente se ha armonizado, tu mente es santa. Fíjate, y eso para mí antes tampoco era comprensible. ¿Cómo es que nosotros somos santos? Es que todo el mundo, todos, todos los seres que estamos aquí somos seres santos en la frecuencia de la felicidad. Y si tú le quitas la T a la palabra santos, te consigues con la palabra sanos. Es decir, que nosotros cuando estamos en perfecta armonía y en perfecta paz, estamos en la frecuencia de la felicidad. Y eso hace que tu cuerpo se armonice y que todas tus células estén en paz. Entonces, ¿qué es lo que es la salud? La salud es armonía. No podemos definir la salud por la enfermedad. Como cuando dicen, no, ¿qué es la salud? La ausencia de enfermedad. Es así como, ¿qué es la luz? La ausencia de oscuridad. ¿No? La salud es armonía, es paz, es un funcionamiento equilibrado del cuerpo. Tú no estás poniéndole ninguna exigencia, no lo estás saturando de metas para las cuales él no está hecho. No le estás pidiendo que sea lo que no es. Es decir, que de repente yo tengo los senos pequeños, entonces voy y me inyecto un poco de cosas para tener unos senos o un trasero voluminoso o una cintura reggaete chiquita. O los hombres que me voy a tomar, yo no sé cuántas hormonas o vitaminas para tener hombros desarrollados, creyendo que con eso voy a conseguir algo. O pensando que si yo tengo tal figura, mi autoestima y mi amor van a aumentar. Entonces, esos son los juegos del ego. Vuelvo otra vez, entonces el concepto de incorruptible, si tú lo ves en las personas santas, es porque se han consagrado a quien ellos son realmente, a su propia identidad. Es decir, han llevado una vida dedicada a conseguir esa realización del ser que son. Entonces, esa realización de ese nivel de energía y de ese nivel de frecuencia influye en el cuerpo. Y por eso es interesante porque su cuerpo vibra en otro nivel de frecuencia. Es como cuando tú tienes un carro y tú, que eres su dueño, lo cuidas, porque bueno, le agradeces que es el vehículo que te permite transportarte, lo mantienes limpio, le haces su servicio. Y eso significa atender a su mantenimiento. Lo mismo es con el cuerpo. Si tú eres una persona que está dedicada a su trabajo interno, a perdonar, a resolver las situaciones que tú tienes inconclusas y todos los que estamos aquí en este planeta, en este momento, tenemos esas condiciones de solventar todos estos problemas para liberarnos de ellos. Si tú, si tú estás en ese nivel, tu cuerpo se va a ir armonizando y tú tienes menos frecuencia a enfermarte. Es decir, te enfermas con menor frecuencia. Y si te enfermas, el laxo de recuperación va a ser muy rápido, muy rápido. Entonces, eso me recuerda en una experiencia que vi de una niñita que, por cierto, era en Venezuela y es el caso que estaban investigando sobre los milagros de José Pedro Hernández. Y la señora le pidió a José Pedro Hernández para que le salvara un ojo a su hija porque había recibido un disparo allí. Bueno, el médico que la atendió primero y era una zona rural, indicaron que iba a perder el ojo y que realmente podía incluso morir. Sin embargo, ese doctor que la vio y que tenía todos los exámenes, se la consiguió en un tiempo corto. Y cuando la vio, ¿y qué le pasó a esta niña que está tan recuperada? ¿Qué sucedió? Entonces, ella le explicó, le dijo, no, es que antes de que entrara a la operación, yo le pedí a José Pedro Hernández que intercediera por ella y ella se recuperó. Entonces, eso escapó realmente a la creencia que tenía ese médico de lo que es la sanación y de lo que es la recuperación. Y está por allí, eso me lo pasaron por las redes sociales. Y a mí me asombró eso como me ha asombrado muchísimas cosas que a mí personalmente me han pasado. Pero que no se las digo porque van a decir, no, esa es ella. Pero otras personas que lo hayan vivido, pues es valioso porque es alguien que no está en el curso de milagros, alguien que lo vivió y lo difundió. Entonces, así como una persona puede recuperarse fácilmente de algo que la ciencia considera que es irrecuperable, de esa misma manera podemos entender cómo es que el cuerpo se vuelve incorruptible ante la presencia de tu energía sana, de tu energía infinita. Y eso está en los principios de los milagros escrito de una manera muy específica. Te lo leo. Dice el principio número uno, capítulo uno, el significado de los milagros. Dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. El dos, dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, con mayúsculas, el cual está más allá de toda posible evaluación. Y te leo el número siete. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Y te leo el seis también. Los milagros son naturales. Cuando no ocurre es que algo anda mal. Entonces, nosotros podemos pedirle milagros a Dios. Y quienes estamos en el curso de milagros, hemos aprendido a pedir milagros cuando tenemos problemas. Yo pido un milagro en esta situación. Solo que nosotros necesitamos entender ese problema que tenemos, esa enfermedad, esa dificultad, tiene una causa. Una creencia, una imagen en nosotros mismos y un sentimiento de culpabilidad que hay que resolver. Cuando tú resuelves eso, tú quitas el obstáculo que impide que la luz se manifieste en ti. Y eso es lo que han hecho todas estas personas cuyo cuerpo es incorruptible. Es decir, el cuerpo no se corrompió porque ellos lo quisieran. Simplemente que su estilo de vida, su estilo de pensamiento hizo y trajo como consecuencia que el cuerpo fuese una evidencia palpable del nivel de purificación que ellos tenían en su mente. Entonces, la purificación no consiste en que tú tomes agua o que te sacrifiques y no comas tales elementos o que te tengas que ir para una montaña y meterte en una cueva o que tengas que pasar trabajo. La purificación es que nosotros aprendamos a sanar nuestra mente a través del perdón, a través de la entrega y a través de deshacer todo este sistema de creencias que a nosotros nos ha llevado a estar en donde estamos. Ese es el objetivo. Entonces, te invito a que tú observes tu cuerpo y te des cuenta por qué es lo que tú estás poniendo en él. No porque el objetivo de nosotros sea el cuerpo, sino que él va a ser nuestro monitor para darnos cuenta de qué está ocurriendo en nuestra mente. Y quiero leerte lo siguiente. Una de las causas graves de todo este problema se llama miedo. A través del miedo es como nosotros modificamos la química celular y a través del miedo y sus correspondientes sentimientos derivados de ellos como la rabia, la tristeza, la depresión, la angustia, todo lo que no sea felicidad es miedo. A través del miedo, entonces nosotros alteramos ese funcionamiento corporal. Es hermosísimo. Dice, vamos a ver, cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío o sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón, el ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Más adelante dice, su significado no puede residir en ellos mismos, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifique nada o que lo signifique todo, dependiendo de la falsedad o verdad de la idea que refleja. Dice, cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di, te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Cuando sintamos miedo, pidamos que juzguen por nosotros la situación para poder entender cuál es el significado que está implícito en ella. Te invito a que practiques eso en este minuto de música. Y regresamos. Gracias. 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 De comenzar, yo quiero invitarte a que vivas una experiencia que nos permita comprender el próximo bloqueo que colocamos para estar en paz. Gracias. Gracias. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus párpados y sientas, te invito a que sientas tu pecho, tu corazón, a que sientas tu abdomen, a que sientas tus vísceras cada vez que oyes esta palabra. Y en esa zona es donde está concentrada la mayor parte de nuestras reacciones. Estamos listos, yo voy a repetir la palabra durante un minuto, y te invito a sentir para poder comprender el obstáculo que viene. Comenzamos. Comenzamos. Dios. 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 Dios, 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 Dios. Y ahora, revisa en tu mente cuáles fueron los sentimientos que evocaste, que sentiste cuando pronunciaste la palabra Dios en tu mente, porque al yo decirla, sé que pensabas en ella. Bien, ¿qué es para el ego Dios? Porque el ego es el que habla primero, el ego es el que reacciona. Y a través de la historia, el ego nos ha vendido la imagen de su propio Dios. ¿Qué es para el ego Dios? El ego nos ha vendido una imagen descabellada y casi que cruel de Dios. Y esa es la imagen de él mismo, porque uno ve en el otro o en los otros lo que uno percibe acerca de sí. Y el cuarto obstáculo que nosotros necesitamos vencer para poder recobrar nuestra paz interior, nuestra cordura, el cuarto obstáculo es el temor a Dios. Te voy a leer el primer párrafo que está en el capítulo 19, se llama la consecución de la paz, el punto 4, los obstáculos a la paz, y el cuarto obstáculo que se llama el temor a Dios. Y vamos a revisar algo ahí, muy interesante. Dice, ¿qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Yo te pregunto eso, ¿qué pasaría si no tuviéramos miedo de la muerte? Y viéramos, como dice, a ese personaje como una ilustre sombra, que tú puedes pasar porque es nada. ¿Qué pasaría? Continúo la lectura. Simplemente recordarías a tu padre. Y aquí te invito a que oigas detenidamente quién es tu padre. Tu padre y madre para los que tienen problemas con el género. Recordarías al creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, el padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Voy a hacer un paréntesis. El padre del universo y del universo de los universos. Para el curso de milagros del universo son todos los pensamientos de Dios. Y todos los pensamientos de Dios que están en este universo corresponden a la faz de Cristo. Cristo no es ningún ser de cara ensangrentada. Cristo es la unión de todos los pensamientos de Dios. Es decir, la unión de todos los seres vivos en este nivel de separación se llama universo. Pero aquí hay una definición del universo, de los universos, o sea que quiere decir que hay varios universos, hay varios sistemas donde están los pensamientos de Dios, así como lo que se encuentra más allá de ello. Y dice, y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura. Ahí acaba tu mundo. El cuarto obstáculo a superar es el velo que el ego ha colocado sobre la faz de Cristo. Y dice, a medida que la faz se revela tras él, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con su padre y unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro, que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerá, estamos hablando del velo oscuro, se desvanecerá ante la delumbrante luz que se encuentra más allá de él, una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Y ese velo permanece intacto por la creencia que nosotros tenemos en la muerte. Y esa creencia está sustentada por la creencia de que somos un cuerpo. Y la muerte sirve para que nosotros mantengamos, dice el curso, mantengamos el acuerdo secreto que hicimos con el ego de poder olvidar lo que está más allá de este velo, que es el recuerdo que es el recuerdo de tu origen, el recuerdo de tu fuente divina, el recuerdo de lo que tú eres. Y de esa forma impide que nosotros tengamos la unión con nuestra real identidad y en sustitución de eso, nosotros sigamos creando en la separación, sigamos estableciendo paredes y brechas entre nuestro ser y lo que nosotros creemos ser. Por eso es que el temor a Dios es el último paso que nosotros tenemos que trascender en este proceso de disociación que hemos hecho para ocultar nuestra divinidad. Entonces, la creencia en la muerte señala el libro que parece ser como el medio a través del cual el ego se salva, porque manteniendo el miedo, nosotros no podemos realmente entrar en conexión con nuestra identidad. Y todas estas facetas anteriores que hemos visto sobre los obstáculos que nos impiden accesar a nuestra paz interior, se pueden superar todos esos obstáculos, se pueden trascender a través del amor. El primer obstáculo que es el deseo de deshacerte de tu paz, se superan con el reconocimiento de que tú amas a Dios y que Dios está en cada uno de los seres vivos. Por lo tanto, ese deseo de deshacernos de nuestra paz, viendo culpabilidad, viendo lo negativo en los demás, se trasciende cuando vemos a través del perdón que más allá de este cuerpo, más allá de esta apariencia, está la presencia de Dios en cada ser. La creencia de que el cuerpo es valioso por lo que ofrece, se abandona cuando tú entras en conexión con tu espíritu y empiezas a sentir ese amor con el cual tú estás conectado eternamente. Y la atracción de la muerte se supera a medida que tú abres las puertas de tu corazón para que respondas al llamado del amor. De esa manera, cada uno de esos obstáculos que te impiden amar, se solventan a través del amor mismo. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que sentimos hacia la divinidad. Hay una cosa aquí interesante, que es que el hecho de que tú deseases y de que tú atrajeses el miedo era lo que mantenía a todos estos obstáculos como insalvable. Pero una vez que nosotros entramos en este proceso de conexión con el amor, podemos fácilmente desaparecer todas esas barreras. Y ahora, entramos en el último. Te voy a leer esto porque es bien interesante. Ahora te encuentras aterrorizado ante el temor a Dios, porque juraste no volver a mirar nunca más la faz de Cristo, que es la faz del Hijo de la Divinidad, que es la faz del amor. Entonces dice, Pues te das cuenta que si miras ahí y permites que el velo se descorra, el pecado, la culpabilidad, la muerte, la venganza del ego, todos ellos desaparecerían. Y lo que tú crees que es tu hogar, que es el cuerpo, se desvanecería para dar paso a tu gloria y a tu poder. Entonces, lo único que ocurriría es que serías tú quien abandonas al mundo para siempre. En eso consiste el restablecimiento de tu voluntad. Y te dice al final, mira con los ojos abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí, es mirar a Dios, es mirar su luz, te lo estoy complementando. Lo que te atrae detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser. Algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Y ese temor a Dios, yo te doy fe de que se supera una vez que tú practicas el perdón. Porque recuerda, cuando perdonas a otro, te perdonas a ti mismo. Y cuando te perdonas a ti mismo, se desvanece la creencia que tú tienes de Dios. Lo que el ego te ha enseñado de Dios. Pues tal como ves a tu hermano, te verás a ti mismo. Y como te ves a ti mismo, verás a Dios. Así que te invito a que veas la belleza y la alegría de lo que es el compartir. Y recuerda, si hay algo que te impulsa al miedo, pide ayuda. Porque dentro de ti está tu ser poderoso, invencible, eterno e ilimitado. Está el real ser que tú eres. Entonces, compártelo con todo y te deseo un feliz tiempo. Te invito a que toda esta semana o durante todo este tiempo que estemos esperando esta comunicación, Yo te invito a que repitas esa experiencia de decir el nombre de Dios y de sentir. Y si consigues algo descabellado o algo loco de tu ego, no le hagas caso. Entrégalo y pide que sea sanado en tu mente para que la cordura regrese otra vez a nosotros y a nuestro mundo. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Felices tiempos para ti y todos los hermanos que estén cerca. Gracias.